Atención clase, atención, pay attention please, because we are going to start the class, so listen to me carefully. Si perteneces a una empresa educativa o eres maestro independiente, te invito a ver este video donde conocerás el proceso creativo que realizamos para Explain Spanish, una marca centrada en la enseñanza del idioma español para personas extranjeras. ¿Estás listo a aprender? ¡Ok! Explain Spanish es una institución dedicada a la enseñanza del idioma español, dirigida principalmente para amantes de la cultura mexicana, jóvenes viajeros y emprendedores de diferentes nacionalidades extranjeras, principalmente del habla inglesa. Durante la entrevista que tuvimos con el cliente, salieron varios puntos a considerar. Entre estos, utilizaremos elementos abstractos, animales u objetos que representen el habla, incluso utilizar símbolos prehispánicos como el náhuatl. ¿Estás listo para ver el proceso de diseño? ¡Aquí vamos! Para la tipografía, queríamos que la marca tuviera una perspectiva amigable con el cliente, por lo que se eligió esta tipografía con vértices ligeramente redondos y en peso bold o en negritas. También agregamos un punto final haciendo referencia a la enseñanza del idioma, desde la ortografía, las puntuaciones, acentuaciones y la gramática correcta del idioma. Nos dimos cuenta de que el loro es un animal muy representativo para este proyecto, ya que la gran capacidad que tiene el loro de aprender, escuchar y hablar es asombrosa. Es por eso que el loro tiene una gran capacidad para emitir sonidos que escuchan en su entorno, de manera que repiten palabras y frases de nosotros los humanos. Para los colores, utilizaremos el color gris, rojo y verde. El gris lo utilizaremos para neutralizar y proporcionarle formalidad al logo. El rojo y el verde, que son colores que podemos encontrar en el plumaje del loro, ambos colores le darán una percepción más alegre y dinámica a la marca. La idea principal para este logotipo era mezclar aspectos muy tradicionales y prehispánicos del país de México. En el idioma náhuatl existe un símbolo que significa justamente el habla, así que lo que hicimos fue combinarlo con un loro. Al final, obtenemos el resultado de este isotipo que contiene un loro y en la parte de las alas se encuentra el símbolo del habla en náhuatl. Y así se ve finalmente nuestro logo. Existen tres versiones de logotipo, versión horizontal, versión vertical y el isotipo. Y brindamos todas las versiones de logotipo que se pueda utilizar tanto para medios impresos como para medios digitales. En total suman más de 350 archivos. Agradecemos a Explain Spanish por su confianza en PicStore para hacer realidad su diseño de logotipo. Si tú también quieres diseñar o rediseñar tu logotipo, contáctanos. Ok, chicos. Clás de Smith. Te veré en la próxima clase. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!